Hola colegas de LACNIC, mi nombre es Hugo Salgado, soy de nickchile.cl y quería invitarlos a participar del próximo foro técnico a realizar dentro de la semana de actividades de LACNIC 33 que por primera vez se va a hacer en un formato completamente en línea. Sé que es un gran desafío, pero estoy seguro que nuestra comunidad va a saber sacarle provecho, principalmente el foro, vamos a tener presentaciones muy interesantes con gran contenido técnico y ahí pueden comentar, hacer preguntas y la idea es que se forme un intercambio interesante. Por favor inscríbanse en la página de LACNIC, hay la posibilidad de llenar un formulario y así obtener acceso a la agenda de actividades y a recibir notificaciones. Nos vemos.